Y van a encontrar alimentos como el Baby Cheek Fit, que es un alimento preiniciador mini peletizado. Tiene un diámetro de 2 milímetros, quiere decir que no en cualquier planta de alimentos se puede fabricar. Y de ahí la exclusividad, que solamente lo fabricamos en Monterrey, Nuevo León. Nosotros tenemos tres plantas que están en Guadalajara, en Cuernavaca, Morelos y en Monterrey, pero solamente en Monterrey tenemos las herramientas para poder elaborar un alimento así de especializado. Es un alimento que contiene todos los nutrientes esenciales para el ave, que tiene una forma física que favorece el primer consumo del pollito. Esto es muy importante. Cuando el pollito sale del huevo, mientras más horas pasen para que él pueda encontrar una fuente de alimento, una fuente de agua, se va a ver más comprometido su desarrollo. Entonces, mientras más pronto nosotros le acerquemos el alimento, va a empezar a tener una absorción más rápida del saco vitelino. El saco vitelino prácticamente es la yema del huevo que viene dentro del pollito y le va a aportar sus primeros nutrientes. Sin embargo, esa absorción de nutrientes no se va a activar hasta que el tracto gastrointestinal empiece a funcionar con el primer alimento.